Hola, muy buenas noches. Ah no, esto es unos Ranked. Es una simple partida normal porque Sam está cansado de jugar Rankeds. Sam está cagao. Cagao. Tiene miedo. Tengo miedo. Me he pillado a Grapes de AD Carry. La gente ya no lo coge. Y una cosa que la gente tiene que saber ahora cuando yo piqué es que voy a ir del tirón a mea. Del tirón a mea. Con urgencia. Te vas a pillar a un Blitzcrank o un Thresh, porfa. Si, 3. Básicamente, así. Me da igual, si es Blitzcrank o 3, vamos a reventarles el culito. No, Blitzcrank. Me he pillado a Blitzcrank para liarla porque creo que lo tengo en Maestría 4 y quiero subirlo en Maestría 5. Y Tariq está igual. Prefiero a Blitzcrank, que su bracito me va bien para mi Q. Ahora es para la siguiente partida, pues la ahogamos con Tariq y ya está. Pase lo que pase. Ya, veis yéndome las Maestrías. Voy a poner a titular ese. Tienen una Nami, sí. Está bien. Voy a quitarlo. Y me permite, eh. Si, si. Tú pídate lo que quieras. Esto, esto, esto. La Queen ya está jodida en top. Ya está. No puedo crecer con una compa. Bueno, ahora mismo. Hasta ahora. Ya está. ¿Para qué cojones se cograma, pues? Tiroín. 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 Del pobre real. Tiroín. Tiroín. Y lo voy a matar, cartar, un montón. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la voz! ¡Está los auriculares! ¡Aquí están! ¡Calentándose! ¡Al madre ventilador de mar de nadar! ¡Están hirviendo! ¡Y ahora me los pongo en mi oreja! ¡Ya se les funda la oreja! ¡Ya se les calienta! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Pues eso! ¡Vamos a coger esto! ¡Vamos para abajo! ¡Hostia! ¡Soy Blitzcrank! Y yo he comprado como si fuera Z-3 ¡Venga, me voy a poner la E y todo! ¡Tri-tri-tri-tri-tri! ¡Tal cual! O sea, ha sido como un… Miro al bot, me iba a poner la E Y digo yo, espérate, ¿con quién voy? ¿Sabes? Y he pensado primero que nunca te puedo poner la E con Z-3 tan rápido Porque ahora mismo vas con un matado Y ponerte la E para… Entonces tengo que devolver el escudo y devolver esto y comprarme la moneda Pero no Mira lo que tengo yo y no lo sabía, me tendría 4 nada más, vaya puta mía, y con aquí desde la season 3, oye, mira, ole, ole, mira como te bailo, ole, ahí lo tiene Vamos a bailar, baila más, vamos a bailar ¿Dónde está el carry? Quita, quita, ¿no? Fuera, fuera, venga, hasta luego, ahí está, los papeles Deja que se mueran los minions, nuestros, si, no, para que pierdan experiencia, pero no, hijo Los papeles, los papeles, los papeles, los papeles Ah, mierda, odio esto Tryhard de o cero, pero no es planta A lo mejor la Kaylin, sabe, aparece de buena primera en toda la jungla Ah, no es el, verdad, cojón, indicaba Dios mío, me ha cogido Es un napice pa'lante diciendo, voy a rodear a Thor O se muere Casi está, está perjurando su vida ahí en los pájaros, ¿eh? En medio de vida se muere Ya está, remake, 3, 2, 1 No entiendo Fíjate un minion, coño, que es el que me está molestando Tabeza Gracias, tarde Vamos allá No tengo bastante edad más, eh. Oh, mira que hay aquí, mira que hay aquí, Sam, mira que hay aquí. No tengo, eh. Un chin. Un chin. Un chin. Para mí, muerto. Es real aquí abajo, eh. La vía de pick es farmé, tranquilo. No le pegué. Que coja level. No tengo tiempo para juegos. Nunca arrincones algo que es peor que tú. No me pegas, hijoputa. ¿Me explico o el quema? Tú, tú, no te noca, no. Fuera, fuera, fuera. Fuera, eh, fuera. Vete, vete. No entiendo nada. Es que te va a dar. Ya has tirado la Q. Ya puedes tirar más, ¿sabes? ¿Quién? ¿Alguna idea brillante? Tal y como lo podamos coger, lo cojo y lo reviento, eh. Pero si de claro. Te puede echar para atrás. Pégale, eh. Literal. El Lee Sing está en mí. Buen intento, Sam. Lo cierro. Y si se echa para delante, lo cojo. Lo echa para atrás, o... Lo pene para él. Lee Sing se mueve. Pero vamos para base, que tengo 1.500 de oro. Sí, sí. Compra y 20, anda. Es que tiene 2 dólares el tonto polla ese. Bueno, ahí le vamos a contar un shister. Sí, le vamos a contar un shister, güey. Hazte a... Hazte a pesar. Eso estoy pensando. Hacerme un brillo, ya. Así, de tirón. Un brillo. Un brillo, no. ¿Cuánto oro tienes? 1.340, pero es que no quiero... Cómprate el hashtag, tío. El... Vale. ¿Estamos dado la idea? Sí, sí, sí. ¿Haces daño también con el golpe? Sí. Sí. El cinturón, no. Me voy a comprar el spray. ¿Para ralentizar? Vale. Sí. Básicamente para no tirarme, ¿sabes? Sí. Porque para hacer daño para delante... Blitzcrack no es de estas medios, vamos. Es de coger a la gente, no de estas medios. Ralentizarlo y luego ya, pues... Tener más puntería. Por lo que haga falta. Por lo menos hace daño. Y ap. Lo siguiente va a ser un brillo, eh. Pégale, pégale. Estás muerta. Estás muertísimo. Estás muerta, estás muerta. Estás muerta. Estás muerta, por ganando. Estás. Guarda. Pégale. Yo no entiendo nada. Espero que esta no sepa que yo sea P. Como yo le haga fin. Y la coja de casualidad. Y le pego una E, explota. No, no, no Cuidado que Lee Sin está Está bien, ¿eh? Madre mía, el dama Muerta Tiene que tirarse casi Estupendo Opa, pompa A la tomo por culo Es real, va para allá, ¿eh? Ya lo sé, ya Tiene seis No, tiene cuatro Vale Buen intento Hostia, que viene el set Con suerte Nada, da igual No llega No llega Vale, tengo que decirlo Next time Correcto Correcto Voy 004 A ver si llego al 007 Yo 201 Tranquilo Y si voy a P, pues ya Quiere llegar al 007 Ya llegará, si yo voy a P Bueno Total Es real subiendo Tengo un pin aquí ¿Lo están haciendo dragón? No El real está yendo para acá Mírate el dragón, por si acaso No, no, no No se lo están haciendo Nadie aquí Y te están viendo con este guarda aquí Coge lo, anda Lo sonido este vuelo, tío Multi pega 250 más 40 La mía, 290 250 más 90 Tiene 40 de resistencia de cada cosa No tiene la E, Sam Que fascisimo Lissing está Alguien acaba de revivir su equipo No sé cómo Con media vida Le he quitado con la ulti, ¿sabes? La E y la ulti Le he quitado media vida Muy bien Pues ya está Buen carclo ese El susto, el miedo Es que es simplemente tonto O sea, ya puede jugar como sea O sea, si es tan tonto Tiene que jugar no muy bien del todo Porque es que Lo que no puede hacer Es nosotros decirle Oye, mira, ¿cuántos parmeáis? ¿Quién lo parmea? Ay, mía Quietos, tranquilo Voy a comprar un Un filo Me estoy mirando en la mapa De dónde está Leigh Yo tampoco lo veo Por si acaso voy a hacer esto En dos segundos Tengo curado Tengo curado Me da aquí Apeño Me da aquí Apeño Ok Total Pues eso Z está muerto Z está muerto Nada Está tranquilo ¿Has visto el crítico que le he soltado a la Nami? Sí, lo he visto La Virgen Pobrecilla Y en cinco segundos tengo ulti ¿Sabes? Ah, sí Te he comprado esto de mano Voy para allá, corre Apeño La vida Es leasing Y lo otro Es que están fuera de level Están fuera de level Y de todo Se compró una lágrima Y se puede comprar seis Para llorar más O sea, es que Yo no lo entiendo Es que no entiendo lo que ha hecho O sea Yo es que vamos O sea Éramos incapaces de matar a la R Cuando se fue a level 2 Éramos incapaces Y yo es que tiré fly Y todo como diciendo Es que Es que eres un chulo Es que eres un chulo Es que eres un poco chulo Que coño La hierba ¿Qué cojones? Chofla la hierba Te caga la Virgen Tú, tú, tú No te colompies Que el de sí Tienes que es aquí Que venga Tengo un filo Ah, que Hostia Venga Está loco Zed va Bueno, Zed Zed tiene Nada, va uno a tres Ahí lo tiene Va a hacer este aquí Uy Bueno, vamos para allá Tú necesitas recuperar vida Pues déjame el gordo a mí Le recupero Otro más Hostia Ya, pero que con media vida No lo mataba Hostia, que mala suerte Esta vez yo ya Me parece que no me libro Tres segundos Dos segundos Uno Zed muerto Y yo te empiezo a correr Todo lo que quisieras A veces ya No Porque te tiene auto-aing Ah Me tomó Bueno, asistencia para ti Me voy a hacer ¿Qué hago? ¿Las botas del tabio O las de resistencia? Siendo Este Es que El antiguo Tú dices Pues vale ¿Sabes? Por la pasiva Pero este No sé No sé Lo que debería de hacer Pues de momento Me pillo un terror Date la tabi La tabi Porque son todas A la vez Pero es que Nami Nami da Ay, RL es daño mágico Sí Pero ya está O sea Yo que tú me haría bastar Vale Lo digo por el global No por Hostia ¿Por qué tengo dos brillos? Seré ilipo ayer Pensaba yo que Que no lo había comprado Y ya lo tenía comprado Ok Voy a comprar las botas ¿Botas de CDR? No Las de No, no CDR CDR Que tengo la ulti Cada 48 Ahora mismo Los brazos cada 3 La build Si me la voy a CDAP Bueno La de AP No tiene tanto CDR Porque me voy a hacer Vara de la edad Seguramente Después de De esto Y con la vara de la edad Se me va ahí La mitad de la partida Y Haciéndome eso Y no voy a tener CDR Así que Lo veo worse Esta gente van a venir Directamente a la hierba A guardear O no Tengo ulti Y lista en top Una Última chica Oh No le he cogido What the fuck Joder Bueno Por 5 segundos Ahí está guardeado Ahí está guardeado Tengo que pasear Porque si no Tengo que pasear No te lo pude Así Vale Perfecto Ok Joder No me he cogido Semana No No Le ching nos va a matar Skuper Tú no tienes mana y yo estoy... Mana hecho. Me lo sé. Me lo sé. Vámonos de aquí. Oh, no tiene vida. No tiene vida, pues que te tire... Nada, te va a matar. ¿Tienes pa' tirarle? Pero, ¿tienes pa' tirarle? ¿Qué significa? ¿Le vas a dar? No tiene mana, Sam. ¿Un básico? Ya le he tirado el básico, pero se ha puesto el líder antes. Ok, volvendo el de este. Me compro esto. Y voy a hacerme esto, ¿cómo se llama? ¿Qué te he dicho y qué va a hacer? Lo voy a analizar. No, ya, eso ya está hecho. Me he dado más mana y más bien. Y listo. ¿Cuánto vamos en bot? 4, 2 y 3, 3, 7. Vamos bien. A 2, 4. Lo que pasa es que Lee Simba es 7, 2. No sé qué tal... Bueno, ha puseado a la Riyana. La Riyana supongo que le sacará por esos 40 de farm en el C. Cerva 2, 4. Parece que ya 2 kills es un porcentaje de AD que va a tener cada vez más grande. Ah, la tontería de la pasiva que le pusieron ahora, yo no entiendo. Bueno, voy para abajo. Y... Yo me veo para el rojo. Equilibremos el marcador. Todo para el rojo, pues... Voy a pusear el bot. Vale. Comigo. Vean. Un guaraguit. Tito-ti... No se nota que no es Carry el Graves, eh. No. No, es jungla, claro. Por eso te lo estaba haciendo sin perder vida. Me voy a hacer el heraldo. No, te vas a hacer... Este rojo. Está ahí, eh. Ya, pero ese rojo está ahí. Me he quitado porque es que te va a tirar la pataca. Es que te he dicho, quítate porque te va a pegar la pataca. Pues si te digo la verdad, me ha hecho más daño Zed. Con una cuchilla... Que el I-5 en la ulti. Ah, vale. Lo que me ha levantado ha sido la mierda ulti. Las del tablilla de calle. Y me voy a poner... Un Esterac. Madre mía. No sé. No entiendo. O nuestro equipo no hace de verdad nada. O yo no entiendo nada. Pero nada, eh. Nada, porque... Era... Era para que tuvieran... Bueno, el top y el mid están tirados. Eso vale. Pero... Para que estuvieran haciendo algo. Porque... Lee Sin ha vivido en bot. Calma compañero. Zed está aquí, ¿no? Zed está aquí, ¿no? Zed, Zed... Zed... Zed. Se había comparado una cosa. Zed... ¡Tú! ¿Me han venido o que? Eh, gente... No, estamos... Estamos... Estamos matando a estos dos. Estoy aquí ya, estoy aquí Coño, una hora esquivando al Zed, ¿sabes? Pero esquivando, o sea, no me ha dado nada Me ha tirado ulti, me lo ha tirado todo Y no me ha matado, ¿eh? Y fue su la P Como no corra el Narblecrank, ¿sabes? Pues eso es lo que yo estaba haciendo ahí Mucho trago a hacer Madre mía, el Zed O sea, si ese Zed no me ha dado nada Yo quisiera saber por qué cojones Ese Zed no va a cero, cero Yo que tengo, cero Zed Y mi pasiva Bueno, ya sabes, no te puedes tirar con esta gente Porque esta gente... Sale corriendo Sale corriendo, ya está Salgamos Pues bueno, en la... No, el tema ese tiene que salir corriendo Casi debería haber saltado hace un día No al lado Salgo corriendo, hijo de puta Es que como le salga el fuego a alguien Tres, dos, uno... Es que se va a tirar algo doble Lo tiene, ¿eh? Ah, pues no Por Dios Pues que tonto Diana está aquí, ¿sabes? Que tampoco te creas tú Que estás yendo a salvar a esos dos de ahí arriba Ni nada, no Estaba por... Te acabo lo leasing Me voy a farmear ¿Y por qué otra cosa? Lo tanqueo esto si quiere, que da mucha experiencia Ah, no hace falta que me lo tanquees Bueno, ya, pero que... Ahora tengo robo de vida Aparte, creo que aguanto yo más que tú Va, yo tengo la fastidura Déjamelo a los pequeños A ver tú, ¿no? Vale, chicos Va, me lo tiro No tengo guard Y este de aquí es... Un fantástico Deberíamos hacernoslo en cuanto eso Estoy yendo para allá No estoy yendo para allá Porque Zed está viniendo para mí Y yo no veo nada Y esa gente no es de las que... Y le vuelve a hacer Un uno para uno al Temo El Temo con la vida en Zed Es que increíble Yo no entiendo Pues Sam, pongo un guard en el dragón Está puesto Y nos quedamos aquí, bien El Lee va para el dragón Sam, el Lee Sin está aquí Me la pela Que yo tengo que defender todo Que es que no lo van a tirar Que es que está el Temo solo Que es que van a tirar Es que va a hacer un trindame aquí El Temo, ¿sabes? Me revienta el Temo 40 BP 0.40 Increíble Tú no te tiremos de todo Porque esa gente ya te digo Temo, vale Está rico Voy para todo Otra vez Es que... Bueno, el Temo se ha ido Y dos para atrás Y dos para atrás ¿En serio? ¿Qué coño dices? Bueno, cuidado Tengo un Temo, ¿eh? El Temo borra El Temo explota a gente Sí, ya he visto Los build que tiene El Temo explota a gente Yo le he quitado La misma vida Que a él Con todo Y él a mí Con tres básicos Tiene que haber tirado La Q sin temcha No, me creía que iba a seguir ¿Sabes? Tírate Se han metido para delante Y eso no pasa Luego Se tengo otra Que ahora mismo Tienen todas las del Baron ¿Me vamos a por el Temo? Me voy a base Que con esa vida Me he borrado en algo Sí, pero tú no sabes Si es de tu acordeo Por eso me voy a base Desde aquí Que están todos ahí en medio Antes que les peguen a ellos Y para el bot A defenderlo Valkantips ¿Te sientes con suerte? ¿Estás solo? Bueno, eso lo pone a ese tío ¿Vana? Nada Me morí Garantízalo Eso lo he hecho A los Que están ahí con esa vida Los he deleteado yo Todavía no es para Nos ha bugado más con ella Y la del top Ya ni te cuento Sin TP Con Nite Perdiendo líneas Y... Y tirándose contra el Temo Así de cabeza Bueno, y con esta gente Es para no bugar Genial Bueno Bueno, no importa Así que esto es lo mismo Siempre Pégale Si es que estás loca Dando Si es no para allá Si tienes robo de vida Pues pégale y lo mata Así que pasa Es que son malísimos Es que son malos Y tontos O sea Son malísimos Y tontos Buenas noches Muy bien, Borgo, Xeve. Dejadme buscar, dejadme buscar. No debería estar pusheando con ese tío ahí, sin minions. Os van a matar. Deberíos hacerte algo de penetración. No es que era obvio, lleváis demasiado tiempo en el mismo sitio, eso no lo podía hacer. No, han muerto. Va a hacer más de más daño posible, listo. Ha salido. Ha salido. Ha salido. No, 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 no. No, no, no. Era la Q de la suerte, ¿sabes? Era la tira, a ver qué pasa. Sí, sí, mira a Z de aquí. Tres. Dos. Uno. En los perros, en los perros. El problema está en que Zed se va a recuperar de arriba. No, toma por culo. Y ahora vete. Me va a matar. Mira, que viene Diana, que viene Diana, que viene Diana. Cero, 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 cero. Venga, toma por culo. El Zed lo que le dura va media vida, eh. Bueno, hasta dentro de 5 minutos no voy a ir más a lo que a mi casa, ¿vale? ¿Tiene ángel? Que es útil. Sí. ¿Es solo un ángel? ¿No has visto que me han cascado una doble? Sí, sí. Por el ángel. No, yo es que había cambiado la cámara ya, oye, yo estaba muerto, pero no me había dado cuenta de que tenía antes Ok, voy a hacerme esto, ¿cómo se llama? El Zonia El Zonia El velo, coño Cojón Que tiene CD Y me da un fantástico escudo Y resistencia más Te has sacado el escudo de reliquia No, te lo has quitado Si, si, me lo he quitado, me lo he quitado Pues si eso te va de coña, tío, que no me has quitado un escudo de pase Ya, pero... Tengo un item que me está ahí en medio colgando para nada, ¿no? Pero a dónde va esta tonta Yo me voy a hacer el dragón Increíble Es que eres tontísimo Pues no Sin duda será Me ha borrado No te iba a meter en medio colgando de aza los dos Mierda No, no, está muerto No, no, está muerto Pero triple para mí Asistencia, ¿eh? No, no, está muerto No, no, está muerto Asistencia, ¿eh? A ver, ¿qué me compro ahora? Penetración, hemos dicho Sí, sí, cómprate penetración porque vaya Últimas palabras Lord Dominic o... El letal, recordatorio letal El que... tú no tienes vida a comprar Así que el que metes más contra menos vida tiene el enemigo Bueno, contra menos vida, cuando el enemigo tiene menos vida que tú Vale Diana hija Es que... bueno Diana Esta tonta polla esta Es que va a su puta bola Es que va a su puta bola Es que increíble Si Vaya que ya mismo tengo el mismo farm que el Kacis Vamos a la taña No sé, pero... Esa solo hace farmear Y farmear Y farmear No le dejamos nada de farm al pobre Kacis Ahora tengo sanguinaria Que hasta ahora no la tenía ¿Qué último ítem te va a comprar entonces? ¿Ese? Sí Mmm... Vale Estoy pensando ahí, thinking ¿Qué te parece si en vez de comprarte eso te compras? ¿Hay algo ahora que sale de nuevo con un espadón? Que... no sé si está rotillo Bueno, cómprate... yo qué sé ¿El backplay? A ver quién viene a verme... Aquí me pongo yo, eh A ver si corro lo suficiente para ponerme antes de que vengan los gilipollas y ya está Ponte solo Aquí hay un ward ¿Lo has quitado? No Pone que salió dos ward ahí y todo Pero había uno ahí Por aquí no lo veis Sí, un ward por aquí no lo veis Sí, un ward por aquí no lo veis Se acabó el trayecto Venga, venga, vale Uy, yo Venga, vale Venga No se ha muerto nadie de los nuestros, ¿no? No No Es el tema ¿El tema no ha muerto? No El tema no ha muerto, eh Ojo, el tema se viene aquí Ah, vas a flotar, vas a flotar Te voy a llegar a seguir ahora mismo Ah, ni si Nada, te mueres, te voy Te voy a llegar El equipo ha destruido una torreta El timo me borra, tío Sí, sí, el timo es el timo El timo te vuelve loca Bueno, esto ya hemos hecho, ¿no? Sí, ¿por qué no? Este cacix es gilipollas, no lo sigue ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Llega aquí El timirando aquí, ¿sabes? Ah, le brilla Que, en vez de saltarle al... ¿Qué hace? Sí, al timo Igual, en vez de saltarle al Zed, le salta al otro Hay que ir para acá La puerta Ah, pues, ¿no lo van para allá? Sí que van, sí que van Deberían ir Están yendo En eso estoy Yo tengo tu combo, acabo de ir para... Cinco, cuatro Velo Dos Pues ya no tienes velo Ya, no me digas Gracias por el aviso, hombre No, fallasos y yo, eso Sí Vale, no se hacen, Baron Vale, no se hacen, Baron La Diana está loquísima, ¿eh? Está fatal Está haciendo las cosas, me parece, de casualidad, ¿sabes? Porque está... Lleva una hora dando vueltas alrededor del balón Porque está, lleva una hora dando vueltas alrededor del balón Esa cosa Esa cosa Esa cosa que va de frente, igual Fuera, fuera Está contento Cada vez Se debe atacar Al Drake �� Ellos tienen todos los Drake Por eso es bueno que no lo hacemos este. He hecho ese 300 de daño a la que con la ult. Ven aquí, le xing. Le voy a controlar el xing. No es xing. Hay xing pero no. No, perdemos. Hay algo que me sobra aquí tío. Yo ya. Las tabby me las voy a quitar. Hay un item que da resistencia mágica y da mucho AD. Y esto como se llama. Pues me quito el cañón de fuego, rápido. Filo de la noche. No, déjatelo. Filo de la noche. Que te las botas, coño. Quítate las botas y ponte el filo de la noche. Más mal listo pero gustan. O me compro la cimitarra mercurial después. La cimitarra mercurial. Bueno, que no te piden. Cuando me llegue. Que no me llegue. No tienen stun ninguno eh. O sea que ni lo piense. Facilita. Nada. Me compraré el filo de la noche que la penetración. No sé si el filo de la noche sería mejor que comprarte un runan, ¿no? No lo sé. No, el runan no le va tan bien, eh. Ya lo he probado. Vale. Ajá. ¿Esta no tiene el nash off? Tal vez hay menos flores y más flores. Just for your nash. Vale. Me hizo bola. ¿Quién tiene el drag que es ultra fantástico? Nosotros. Se la habrá llevarte. ¿Qué estás jugando? No es esto que me he quitado una seta de mierda. Tú, tú. Fica aquí. ¿Dónde va? No, no, no. Me voy. ¿Qué dice? Ya sabes. Se han cargado a dos, ¿no? Sí, sí. Ya sabes. Ella sola. Y creo. Mierda. Ya está en el nash off. Me da igual. Sí que. Ya está en el nash off. Casi está en bot. Procura. Maitea bien que te lo quito con la ulti. Tú procura maitea bien que te lo quito con la ulti. Que le he pegado a Barbaron yo que sé. Lo que le he pegado a Barbaron. Que le he dado mi ulti también, eh. Sí, sí. Muy bien. Todo lo que tú quieras. Me lo he reventado. A ver. Perfectil. Y tanto. Madre mía lo que te has curado con la ulti. Sí, tío. La ulti. Qué asco. Vente a la ulti y comprarte un rostro. Oh. Oh, te ha quedado loca. Me acabas de descubrir el mundo, chaval. Qué asco. Tiene que dar eso la misma. Un rostro espiritual, ya verás. Tú sabes. Me hago un Solari de ultima. Hostia. Me hago un Solari creo yo, eh. Sí. Te sientes con suerte. Tengo 2.400 de vida. Tengo más vida que el Kha'Zix. Ole, Kha'Zix tus cojones ahí, chaval. Mamá, hay otro. Me voy a explorar todo. Una vez que me lo voy a explorar. Tengo un gato. Vamos a explorar los dos dos. Son los dos. No entiendo el foco, el foco es TEMO. No hemos tirado por Nami pero no hemos llegado, echaros para atrás. Yo he pegado al Zed, le he pegado a Naoske y cuando me he dado la vuelta los tiene todos encima mío. Os habéis ido los 4. No, no, Sam, yo estaba aquí, de aquí, Zed aquí. Le he pegado un básico y he empezado a pegarle al Ezreal y a la Nami. Madre mía el foco. A ver, menos en Naoske, también te lo comiendo. Aaaaay. Tamage tiene la colega. Si, si supiese usarlo mejor. Me parece que le ha espantado la Ezreal. No sé si TEMO estará por aquí. Casi ha matado al Zed abajo solo. No. El rojo está aquí vivo. Nada. He tirado otra vez sola. De tirón de cabeza donde salto. Nada, de último ítem me voy a comprar esto como se llama. Los Wavs. Me lo he pegado. Este no pego a ni. Debiera de comprarme los Wavs. Son 800, yo creo que. No, son 1200 el total. Estos estamos defendiendo. Bueno. Pero a este no. A quien se le ocurre. Y por ahí solo. Estando el TEMO igual. Es que. Es que. No voy a comprar esto. Lo he metido a loco. Y sin el foco, es TEMO. El foco es TEMO. Ha sido el que se ha tirado a por mi. Me voy a limpiar el bot. Uy, de milagro, como lo pillo y esta muerto eh, de hecho El inmit Vente para acá anda, vente para acá anda, te estaba haciendo el rojo mientras estamos todos aquí muriendo ¿Tienes ulti? No tengo ni botas Madre que te he parido ¿Qué hago? No, deja de hacerte el rojo, fíjate que fácil ¿Qué te parece a Hostel? El rostro no me gusta A tomar por culo, me voy a hacer carry de los cojones de todo Bueno, si ataque ahí, uy Perfe La mejor que otra partida, en la que no sean tan así, vendría bien Es que aquí en esto... Claro Claro, aquí en esto Pero es que claro, es que no tenemos top, es que ese es el problema No Si tuviéramos un tanque, tú, a ti, la poca vez que te hiciesen pop, no te matarían Seamos Este es el inutil, chaval Amigo mio, que me revientan, que el r al pega pa' reventar ¿Si? Te lo voy a contar ahora. Yo también tengo barrel. Pega la F, pega la F. ¡Hala! ¡Uffi! ¡Venga! ¡Venga vos! El único que se va a hacer. Va a un C12. No lo ha matado. Menos más. No me podría haber quedado ahí. No tengo tiempo. Se ha muerto Kunaset. Casi siguen dos que se han. Hemos flotado. Casi va a hacer algo. Es que... Si me pongo a hablar para decirle por qué no está haciendo nada, por preguntarle. Porque me... A lo mejor, ¿sabes? Hay alguna parte de la teoría de esto que yo no entiendo. Y a lo mejor que te digo yo, pues... Hostia. Estaría bien saberlo, pero el hijo de la gran puta no está haciendo nada. Yo que tú me he ido. Te voy a quedarse con un C12. Cuidado. 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 Cuidado que te mata. Fuera, que no te quites el Ange si quieres. Ahí está. Aquí hay una seta, Sam. ¿A qué estás jugando? Vas a matarla, me han dicho. ¿Dónde? Aquí. A correr, a correr, a correr, a correr, please, coño. Me ha cambiado de botas, literalmente. Tiro un brazo cada dos siglos, así que paso. Me voy a comprar las blancas o las blancas. Tu equipo ha destruido una torreta. Las blancas. Porra. Vete, vete, vete. Vete, te moví ya por aquí. No, estás hablando dos setas. Ya, pero que viene por ahí. No, no, no. Buen intento, pero no. Que hija de puta con la mierda, pociones ahí los cojones. Quiero pegar más rápido. Vender esto, ¿qué más hay? Sin guitarra mercurial. Guitarras que no te sirven de nada porque no tienen stun. Sí, el de la Nami, pero solo el de la Nami. No te lo puedes quitar, no te lo puedes quitar. ¿Cómo que no? ¿Y entonces qué coño sirve? Es un knock-up, no un stun. Eliminar las vibraciones y controlar al adversario. Vale, pues no sé entonces si servirá. Pues me pillo un bailarín espectral. La resistencia mágica que tiene. Que no, que esto no da resistencia mágica, claro. No, me la sube. Que me ha dado un 12% menos de daño. Pero no le pego 0,88. No vayas pa'lante, for me. Que va que la maten, que va que la maten. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. 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 Es que mira lo que se cura con un AQ. Con un AQ y un cuarto de vida se cura. Estás metido donde no le tenía que meter. ¡Corre! 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 ¡Sencillamente! ¡Corre! Y le dio tu base y listo. Es la única posibilidad... ¡Madre mía! Es la única posibilidad que tiene. No tiene posibilidades. Bueno, debe llevar Temu. Ha ganado 150 de hora de equipo. ¡Uy! ¡Casi! ¡Madre mía! Ha tirado la Hydra en la nada. Y le ha dado a todo a la vez. Ya está. Ya. Es que increíble. ¿No? ¿Qué se le va a hacer, Sam? ¡Qué grande! ¡Tota! ¡Ah! 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 ¡Ah!